Estás viendo Time Warner Cable Noticias, New York One, toda la noche. Más de la mitad de los niños hispanos de la ciudad no saben nadar según estudios, pero con el verano a pocos meses le contamos sobre una organización que está dando clases gratuitas de natación para cambiar estas cifras. Los Plasencia nos cuenta qué es lo que usted debe saber. Wilmer Jiménez es entrenador de natación y sabe por experiencia propia la importancia de nadar. Él mismo casi se ahoga al caer a una piscina cuando tenía 14 años. Bueno, cuando yo bajé, yo sentí el piso, entonces yo vi que yo pude caminar. Entonces ya se me estaba yendo el aire y yo cerré los ojos y dije, con Dios adelante. Y me fui y salí. El ahogarse es una de las causas principales que cobra la vida de niños entre 1 a 14 años de edad. Con esto en mente se creó el programa Waterproofing o a prueba de agua de la organización sin fines de lucro Asphalt Green. Su propósito, enseñar a los niños a nadar y eliminar el número que mueren ahogados. No en todos los lugares hay una piscina y no en todos los lugares hay una persona que te enseña a nadar. Cerca del 60% de niños hispanos no saben nadar en Nueva York, según un informe de la Fundación de Natación Estadounidense. Jiménez cree que muchos niños le tienen miedo al agua porque sus padres tampoco saben nadar. Ese miedo es lo primero que intentan eliminar durante sus clases. Nosotros le estamos dando mucha confianza a los muchachos que vayan a nadar y que no tengan miedo. Cindy de 10 años es la única en su familia que está aprendiendo a nadar y llevará un mensaje muy claro a casa. Que no tenga miedo porque si tú tienes miedo no vas a aprender. Las clases semanales son gratis para estudiantes de 37 escuelas públicas alrededor de la ciudad. Lisette Santana se siente tranquila ahora que su hijo sabe nadar. Si está en la playa para que no se ahogue, eso es lo más me da miedo a mí, la playa. El programa solo está disponible de manera gratuita a las escuelas públicas que participan. Si usted quiere que su hijo o hija aprenda a nadar aquí, puede visitar su página web asphaltgreen.org para conocer más sobre sus tarifas y becas disponibles. En Manhattan, Luz Plasencia, New York One Noticias.